Tenemos en puerta ya nuestro segundo torneo de gol de la Universidad Tecnológica a desarrollarse este próximo sábado 17 de agosto de este año. Y bueno, el primer torneo, como bien saben, fue muy exitoso. Este segundo torneo esperamos que supere al primero y así mantenernos en los siguientes. Como ya lo mencionaron, 17 de agosto, el punto de las 8 de la mañana en el Club Campestre, que siempre nos da facilidades, ahora con la presidencia del ingeniero Raúl Rodríguez, dando facilidades para que podamos llevarlo a cabo. Reglamos 8 de la mañana, terminamos por ahí de las 4 o 5 de la tarde. El formato que estamos manejando para el torneo es un formato a go-go de 4 jugadores, en las cuales las reglas del juego son que únicamente juega un jugador, vaya la redundancia, con hándicap de un dígito. Que participen en la difusión de este importante evento. ¿Por qué es importante? Porque el fondo que conlleva esta actividad tiene una importancia relativa en poder ayudar económicamente a más estudiantes para la participación de sus estudios, para la continuidad de sus estudios de esta importante institución académica y educativa. ¡Gracias!